Hola chicos, en este video vamos a hacer una review de algunas cositas de la tienda y vamos a empezar con la maleta Al abrirla podemos ver que tiene dos compartimentos, por ejemplo este de aquí está pensado para colocar un timer Y bueno, además de eso, cada uno de estos compartimentos cabe en aproximadamente 5 cubos Y como podemos ver, efectivamente entran 10 cubos en esta maleta, así que si eres de los chicos que practican todas las categorías cuando van un torneo, es perfecta para ti Por este otro lado también tenemos un compartimento en el que puedes guardar un librito con tus algoritmos O si es que haces blind, tu venda En estos elásticos de aquí también puedes colocar tus lubricantes Y bueno, así es como queda la maleta totalmente llena Además también viene como una correa para que la puedan llevar a todos lados Y cabe resaltar que no solamente pueden guardar cubos en esta maleta, de hecho pueden guardar libretas, pueden guardar comida Eh, más comida Ahora ya que terminamos de hacer la review con la maleta, vamos a pasar a otro producto Tenemos a la mochila Pero de esta no vamos a hablar mucho porque ya tenemos una review en el canal Así que si no la han visto, véanla, se la voy a dejar aquí en la información Y pasamos a otro producto Bueno, este peluche es, tenemos en tres tamaños Este es el más pequeño que tenemos, de 20 centímetros También tenemos uno de 25 y uno de 30 Como pueden ver es muy suave Además de eso tiene este cierre de aquí En el que puedes sacarle la felpa si es que lo quieres lavar o guardar cosas Que no quieres que nadie encuentre Puedes usarlo a modo de almohada Ah, de cojín también Para decorar tu cuarto, para abrazar cuando estés triste Y bueno, ha sido todo por este video Síganos en nuestras redes sociales Si te ha gustado dale like, comparte Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando usamos otro video Déjanos en los comentarios que otro contenido te gustaría ver Y eso es todo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!